¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando el canal y ofreciendo sus servicios desde 2012. Ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, conseguir exóticos o que no pueden encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguro. Cuentan con más de 24 mil reviews positivas y un 5 de 5 en Trustpilot y además, como veis, tenemos un código descuento. Así que si os interesa este es el que más os puedo recomendar. Recientemente en el esta semana en Moonji compartieron con nosotros un adelanto de las notas del party. Son cambios importantes. Para empezar nos dijeron que para reducir un poco la presión de obtener patrones de arma en temporada los tesoros, que la verdad es chunga. Hay gente que tiene que farmear cuatro horas para obtener uno y no tiene gracia. No tiene gracia. Dice que la mejora de tripulación botín con arma de ventaja doble ahora otorgará un arma modificada con visión profunda la primera vez que concentréis un arma. No es precisamente la mejor ayuda pero es un algo. Y ahora el arma con visión profunda de la mejora de tripulación compartimiento oculto se actualizará correctamente con el reinicio semanal. Sí, sí, no estaba funcionando correctamente. Entonces, dicen, el problema era un poco difícil de solucionar, pero el equipo se dejó la piel y encontró una solución justo a tiempo para el hotfix de la semana que viene. Ojalá se preocuparan del mismo modo del PvP. Tenemos esperanzas, tenemos esperanzas. No estoy aquí. Continuando, tenemos los exóticos gratis de Prime Gaming. Para quienes no lo sepáis, podéis visitar Prime Gaming, ahora os he hecho un rápido vistazo. Suscribiros gratis, el primer mes es gratis. Luego cancelas la cuenta una vez obtienes las recompensas y así es como te las llevas gratis. En fin, como veis tenemos el gesto exótico en Rock and Roller, el espectro exótico Carcasa Primus Traidor, el colibrí Dinas Emrys, también exótico, y la nave de leyenda DSV Huigenis o como se llame. Ahí los tenéis. Si os interesa cualquiera de estos o todos, podéis obtenerlos gratis en Prime Gaming. Os dejaré este apartado abajo en la descripción por si tenéis cualquier duda de cómo funciona, cómo registraros, cómo vincular las vainas y cómo obtener dichas recompensas en Amanda Holiday. Por cierto, yo no sé por qué no voy por ellas. O sea, soy miembro de Prime en plan, casi todo el mundo tiene el Prime, en plan por tener, ¿vale? Y aún así no sé por qué no voy por ellas. La mayoría de las tengo y no es que haya muchas que me llamen la atención, pero debería estar al tanto. Ya os enseñaré cómo se hace dentro del juego, pero aquí como veis ya os lo explica literalmente. Como veis, tenéis hasta el 26 de octubre para obtener estas recompensas en particular, ¿vale? Ahí os da todos los detalles. Dejaré esta web abajo en la descripción también por si queréis mirarlo. Ahora, en este otro apartado nos hablan de ambición del doblega mentes, la escopeta, y patrimonio militar que se unen a la contienda. Dicen, los asaltos de Ocasio Gran Maestro vuelven la semana que viene y traerán consigo buena parte de nuestro contenido PvE más duro. Esta es vuestra oportunidad de completar vuestro título conquistador e incluso durarlo, ordianas, vosotros podéis, y conseguir botín del bueno. Y hablando de botín, queríamos daros un adelanto de las armas de nivel experto, las adepto, que podéis conseguir esta temporada. Presentamos por primera vez las armas de nivel experto, patrimonio militar y ambición del doblega mentes. Tío, ¿por qué las presentan así en plan por primera vez? Estas armas ya existían, ¿vale? Es la primera vez que las presentan como tal, como experto adepto, pero ya existían en plan sales. Es como cuando llamaron a algo nuevo, a un cañón de mano que regresó por séptima vez, ¿vale? Era el mismo diseño. Pero hey, os voy a mostrar cuáles son. Ambición del doblega mentes es la escopeta favorita de muchos, tanto para PvE como para PvP. Creo que era más bien para PvE. Porque personalmente no me puse a farmear god rolls de estas. Ya tenía mis armas favoritas y no me apetecía farmear el asalto donde se obtenía en particular. Pero hay mucha gente que pasó incluso semanas farmeando el mismo asalto para obtener el god roll perfecto de esta escopeta. Ahora, veremos cómo regresa. Esta es la versión anterior. Esta vez cuando regrese en versión adepto experto, se le podrán meter los mods adepto experto. Esperemos llegue con nuevas ventajas también, así que estará interesante. Y luego, el otro arma del que hablaban es patrimonio militar. También llegará con versión adepto experto. Esto es un lanzagranadas. No recuerdo que este en particular triunfase. No recuerdo escuchar su nombre tanto como otros lanzagranadas. Pero como veis, cuenta con funda con carga automática. Eso siempre es nice. Si no me equivoco, por aquí tiene las granadas cegadoras y las de conmoción. No sé si por ahí están las de conmoción. De hecho, sí era un rasgo que aparecía por aquí. Pero sí tiene cegadoras, así que eso está bien. Como os digo, adepto experto. Así que habrá que ver qué tal pega cuando regrese próximamente en los asaltos de ocaso. Os avisaré cuando estén disponibles. Continuando, tenemos... Oh sí, interesante. Tenemos aquí el Hotfix 6.2.0.7. Es el que llega este próximo 4 de octubre, el martes. Ahí, como veis, tenemos las horas a las que empieza. En fin, resumiendo, como siempre, un cuarto de hora antes nos echarán del juego. Y un cuarto de hora después, bueno, a las 7 de la tarde de España, 12 del mediodía en México, podremos descargar la actualización y entrar al juego. Pero recordad que hay que instalarla, actualizarla antes de entrar, si no, no podéis. Ahora, ¿hay gente que tiene problemas para acceder al pase de temporada de los tesoros? Porque sí, porque bien, porque después de 8 años, ¿por qué no? ¿Sabes? En fin, aquí tenéis los detalles. No voy a leerlo todo, por no alargar las cosas más de lo necesario. Pero os explica que primero tenéis que hacer la misión rescate, el salvamiento en CLME, es decir, hacer la primera parte de la temporada, hablar con la araña, completar la ventuleta. En fin, sí, no sé cómo puede haber gente atascada todavía ahí y cómo Bungie aún no ha solucionado ese tema, ¿vale? Cómo no ha avisado de mejor modo. Pero en el caso de que aún sigáis atascados ahí, ya en las semanas 6 de la temporada, ya sabéis cómo pasar. Entonces, hay dos problemas detectados que están investigando. Claro que hay un millón que aún no han resuelto, incluyendo los engramas brillantes que os mencioné el otro día. No lo sabráis, porque están repitiendo shaders, lo que significa que estás perdiendo recompensas, tío. Y con eso nos despedimos. Como no, también comparten algunas de las creaciones de la semana, vídeos de la semana, total. Seguiréis echando un mejor vistazo, os dejaré un link en la descripción a todo esto. Os recuerdo que estamos a nada de que lancé en el evento de Festival de las Almas Perdidas. Como veis, este comienza el 18 de octubre. No sé si ya o después os habré subido un vídeo cubriendo todo lo que viene, casi todo lo que viene, porque se ha filtrado prácticamente todo. Hablando de recompensas, no de lore, ¿vale? En plan las armaduras, algunos ítems y también lo relacionamos con otro posible evento, ¿vale? Ya os daré los detalles de cualquier modo. Como veis, empieza el 18, son tres semanas de evento. Aquí lo veis, empieza la semana del 18 de octubre y tendremos tres semanas, ¿vale? Como veis que tenéis las fechas de algunos ítems y próximamente, si no ya, habréis visto el vídeo donde estamos cubriendo todo eso que sabemos sobre el evento. Ya os digo, las armaduras están increíbles y ahora que las veréis con mejor textura, sí, merecerá la pena obtenerlas. A todo esto, recordaros que si como yo estáis farmeando las armaduras de forma para que ya cuestan los suyos, 1.200, de hecho, puede que más, pone 1.600 ahí de plata, por voluminoso, perdón. Creo que eran 1.200, pero bueno. De cualquier modo, es un set completo de estos. Si vas a comprar los guantes, las botas, el pecho, el casco, el distintivo, todo, te vas a quedar pobre, ¿vale? Igual que yo. Así que más te vale estar farmeando esos desafíos de temporada. Esto es casi como que me lo estoy diciendo a mí porque es que tengo que farmear un huevo. Esta temporada no he jugado casi nada porque no me ha motivado tanto como otras, ¿sabes? Pero es en plan, sí, hay que obtener eso porque, básicamente, si quieres eso y luego las otras armaduras mech que merecerán mucho la pena, necesitarás un huevo o dos, ¿vale? Y si no gastarte la plata, ¿quién quiere gastar plata, vale? Empieza a currártelo ya para no gastarte la plata. Dicho eso, bendiciones. Espero que os haya gustado el vídeo os haya aparecido interesante. Decidme si tenéis ganas de que regrese el evento. Suscribíos en los tags si la vuestra madre la queréis. Buen día, mejor fin de... Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro si vas a verlo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!